Habitantes de Raudales, en el sur de Quintana Roo, critican la pavimentación que hizo el Ayuntamiento de Otompe Blanco de 3.000 metros lineales de una calle en la comunidad, en una zona de puro monte, donde no hay habitantes ni casas a la redonda, cuando ese dinero que es de un millón y medio de pesos, bien que pudo usarse para repavimentar la avenida principal, que hoy luce llena de baches y zanjas. ¿Cómo da tristeza y pena a la vez de que se ponen a pavimentar calles en Laguna Guerrero, calles que realmente ni gente hay por allá, está lleno de montes y en lugar de ese dinero hubieran mejor agarrado para mejorar el camino, ya que el camino se encuentra en pésimas condiciones? Viene ya la temporada de la Semana Santa y los turistas, aunque sean locales, pero están visitando el río de Raudales, así que deben de ponerse ya los funcionarios, tanto estatal como municipal, las pilas y ver realmente dónde son las necesidades más fuertes para que ahí inviertan. Por favor, autoridades estatales y municipales, pónganse las pilas. La ejidataria Agustina Arcos Hernández puntualizó que este dinero, bien que pudo haberse usado para pavimentar la avenida principal, que durante más de un año y medio ha sido el dolor de cabeza de sus habitantes, que han tenido llantas reventadas y peligros por el pésimo estado de la carretera. Dijo que es una pena que se invierta en una zona apartada y donde no hay más que monte y donde el metro de asfalto lo están cotizando en el Ayuntamiento de Tompe Blanco en más de 450 pesos, cuando en el mercado no supera los 180 pesos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.